Esta es nuestra tercera canción, y la escribimos en Orlando, juntos con la guitarra, creo que estaba el Botlock, estaba el Ifda, el Yesiel, vimos esta canción, porque escribimos sobre esto. Yo me acuerdo que me senté contigo y dije, hay que hacer una canción que sea nosotros dos para las mujeres. Yo creo que cuando la cantan, me ha pasado en algunas ciudades y se siente muy identificado, así que vamos a grabarla por primera vez acá. A llamar, a decir, que te extraña, que le duele, que se siente solo cada vez que llueve, pero tú no lo extrañas, ya no te duele. Ya no te pasó el maquillaje, lo que te hizo, ya no lo quieres, tú no lo quieres, no. No, no, no. Tú no lo quieres, no. No, no, no. Y cuando tú llamabas no te contestaba él, ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer. Tú eres un hogar, mami, tú no eres un hotel. La puerta no va a estar abierta cuando le den ganas de volver, que se olvide tu nombre. Todas las mujeres superan a un hombre. Y aunque el maquillaje no tape tu cora, ya pasaron meses y por él no lloras, ya tú por él no lloras. Bótate los salsillos y la pandora. Ahora te duermes tranquila, porque no tienes un cabrón que a ti te joda. Diciendo que te extrañas, que le duele, que se siente solo cada vez que llueve. Pero tú no lo extrañas, ya no te duele, ya no tapas con maquillaje. Lo que te hizo, ya no lo quieres, tú no lo quieres, no. No, no, no. Tú no lo quieres, no. No, no, no. Lo que te hizo, ya no lo quieres, tú no lo quieres, no. Lo que te hizo, ya no lo quieres, tú no lo quieres, tú no lo quieres, tú no lo quieres. Oye, ya no lo quieres, tú no lo quieres.